Hablábamos de una campeona que ha conseguido traerse la medalla de oro de Andalucía de boxeo y está con nosotros, se llama Elena García, campeona de Andalucía. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Y enhorabuena, ¿no? Gracias. No todos los días tengo yo aquí sentado a una campeona de Andalucía de boxeo. ¿Cómo lo llevas? Pues bien, muy bien. ¿Y tú cómo llegas a practicar este deporte? ¿Por qué? Pues desde pequeña me gustaba mucho y pues mis madres buscando, encontré a Lola. Y empezamos ahí, me gustó mucho más de lo que ya me gustaba y pues ya empezó a venir. ¿Por qué te gustaba el boxeo y no, yo qué sé, el karate o el badminton? Pues no sé, yo una vez lo vi y pues me gustó. Mi prima, tengo una prima que se llama Itana, que también hace karate. Un saludo Itana desde aquí, que se está viendo. Y nada, ¿te enamoraste del boxeo? Sí. ¿Eso cuánto tiempo hace? Pues desde muy pequeña, a lo mejor desde los tres años, por ahí. ¿A los tres años? Sí. ¿A los tres años tú ibas ya al club? No, al club no. Empecé al club con nueve, ocho años más o menos. Bien, bien, bien. Pero ya tú a los tres decías, aquí pasa lo que me gusta. Sí. Bueno, y cuéntame cuántas horas entrenas y cómo son los entrenamientos, por ejemplo. Pues solo entreno a una hora o dos y pues a veces hacemos velocidad, otras veces fuerza y pues hay cosas así. Salgo. Oye, pero desde fuera a mí, a mí por lo menos, ¿eh? Se me antoja que es un deporte duro porque es un deporte donde... ¿No? Bueno. Y con la manopla que decía el oro. Sí. Estuvo muy bien porque solo hay que hacer varias cosas, no hay que pelear ni nada. Era un minuto y todo era seguido. Primero hacía comba, después sombra, saco y manopla. Ajá. ¿Todo eso en un minuto? No, un minuto, por ejemplo, hacía un minuto sombra. Vale, un minuto en cada modalidad, ¿no? Qué barbaridad. Eso es como cuando vemos en las películas, por ejemplo, a Rocky Balboa con la comba ahí, ¿no? Es igual. Igual así tampoco. ¿Cómo es? A ver, sí hacía la comba, pero así de bien no me sale. Bueno, espérate, ya pasará el tiempo, ¿no? Ya practicarás más y te saldrá mucho mejor. De momento te has traído ese campeonato de Andalucía. Imagina que te hace mucha ilusión, ¿no? Sí. Sobre todo para el club, para el resto de tus compañeros del club, debe ser algo importante que una compañera suya lo haya conseguido. Te vas a convertir, te has convertido ya en espejo del resto de los chicos y chicas, ¿no? Sí, a mi entrenadora sobre todo le emociona mucho. ¿Te habrá invitado a algo el entrenador? ¿No? Desde aquí, ¿cómo ha sido el entrenador? Nico. Nico. Tienes que invitar a algo, Elena, que se ha traído el campeonato de Andalucía. Hombre, por favor, no me seas, no me seas. O sea, ¿y los compañeros qué te han dicho? Pues los compañeros están muy contentos también. Claro, imagínate. Bueno, ¿y lo próximo qué es? Pues ser campeona del mundo y de España. Así, ¿no? Tan tranquila. Lo siguiente que te marcas es ser campeona de España y del mundo. ¿Y lo vas a conseguir? Pues yo creo que sí. Si me esfuerzo, me pongo empeño. Claro, aquí hay mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho entrenamiento, mucho sacrificio porque tienes que compaginar el entrenamiento con los estudios, ¿no? Sí. ¿Qué estudias ahora, Elena? Pues, lo normal. ¿En qué curso estás? En el sexto. En el sexto. ¿Qué quieres ser de mayor, aparte de boseadora? Criminóloga. ¿Cómo? Criminóloga. Criminóloga. Madre mía, te apuntas alto, ¿eh? Te apuntas alto. Qué bien. Oye, nos parece muy bien. ¿Son muchas horas de entrenamiento la semana? No, son una hora o dos. Normalmente se las han dado. Se lleva bien, ¿no? Entonces. Sí. Se lleva bien. ¿Y tus amigos del colegio cómo han racionado? Claro, pues, claro. Hablamos de tus amigos del club, pero es que los del cole tienen en su clase a una campeona de Andalucía de boseo. Hay algunos que les gustan, otros que, bueno, pues les da igual. Y, pues, sobre todo a Rocío, que a mi mejor amiga, pues, ella está loca. Claro. Rocío, un beso también desde aquí. Ahí animando a Elena para que consiga ese campeonato del mundo y de España. Qué bien. Y tu familia también contenta, imagino. Sí. Sí. ¿Qué es lo mejor para ti de este deporte? Pues, lo mejor para mí es estar feliz porque si yo un campeonato no, es para ganar aparte, pero a lo mejor pasártelo bien. ¿Verdad? Qué bien. Oye, pues, Elena, muchísimas gracias por haber venido. De nada. Y enhorabuena, cuando consigas el campeonato del mundo, vienes y nos lo enseñas. Vale. Un trofeo, ¿no? Porque sabemos que lo vas a conseguir sí o sí, ¿no? Supongo. Claro, no, no, no. Tú lo has dicho y eso ha quedado grabado. Y eso ya no te puedo echar para atrás. Tú ya lo has dicho y eso ha quedado ahí para siempre. Entonces ya el día que lo ganes, tenías que venir aquí sí o sí. Elena García, muchísimas gracias, campeona. De nada. Ha sido un placer. Vamos a hacer un alto para unos anuncios a la vuelta. Me voy de nuevo con Mónica. ¡Gracias! ¡Gracias!